Música Señores, gracias por continuar esta mañana. A los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo de su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país. Hoy quisiera tocar un poco el tema de las redes sociales. Y ahorita lo vamos a hacer. Además de que este es el día en que María Teresa Hernández nos trae las cosas que han sido virales en las redes. Pero yo creo que es pertinente hablar un poquito de las redes, del uso que le damos, y sobre todo de cómo sirven a los medios. Ahí ustedes tienen el canal, la transmisión en vivo. Por ejemplo, uno de los grandes desafíos es el tema de los comentarios en los programas en vivo o en las páginas de los periódicos. Hay medios de comunicación que han tenido que decidir no ponerlos. porque mucha gente se cubre de la posibilidad, por ejemplo, de salir, insultar, lastimar o lesionar a otro. En el sentido general, nosotros hemos tenido buenas experiencias. Y la comunidad que se reúne ahí, a la cual saludo en esta mañana, siempre está. O sea, ahí suele tener, no suelen presentarse problemas de este tipo. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Antes, vamos a hablar de un tema que interesa siempre a la gente, hablar del bolsillo, del dinero suyo. Eso es importante. Bueno, algunos dicen, no, no es esencial, pero para vivir, para pagar, para hacer la cosa, para hacer la vida. Y entonces, ¿cómo administrar bien ese dinero? ¿Qué está pasando con el dinero? O gente que se le olvida una cuenta. Yo no lo he entendido, pero hay gente que le pasa. Que abre una cuenta y se le olvida. No sabía que eso. O alguien que se muere, que abrió una cuenta, no le dijo nada a su esposa ni a sus hijos, y se dio una cuenta abandonada. Ustedes saben que eso pasa, ¿verdad? Esas cosas pasan. Nicole Brugal, que es directora de operaciones de la superintendencia de banco, e Isabel Salazar, que es subdirectora, están esta mañana aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. Y le voy a comenzar preguntando por eso. Por ejemplo, cuando se muere alguien, ¿qué tiene una cuenta en un banco? No siempre la familia sabe, pero, por ejemplo, tiene una cuenta, y digamos que la familia sí sabe, y no tienes a nadie como beneficiario. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se reclama ese dinero? Nosotros en la campaña ahora que tenemos dinero buscadueño, son entidades que están en liquidación, y realmente tenemos esa problemática. Las personas que se identifiquen que son herederos o que son personas interesadas, ¿verdad?, de esas entidades, pueden buscarse en la plataforma que tenemos en ProUsuario para fines de determinar que tenían cuentas en esas entidades, sean de ellos o de los familiares que ya no están con ellos. Sí, hay una serie de documentos legales con los cuales se tienen que cumplir. En este caso, por ejemplo, un acto de defunción del titular de la cuenta, una determinación de herederos, y luego si son varios, porque siempre tenemos el tema de que somos tres, somos cuatro, si le entrego los fondos que tengo en esta cuenta a una persona, ¿cómo sé que se la va a dividir entre los demás? Entonces, por eso también está lo que es un poder de representación, si se puede decir así, que es que los demás están asignando a esa persona como responsable o apoderado, ¿verdad?, para recibir esos fondos. Algo está pasando en esta sala, no sé qué es, pero algo pasa. Entonces, nos perdemos un poquito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Vamos a solucionar una situación que tenemos en este momento. Pero, para la gente que está a esta hora en sus casas, ustedes han explicado, porque de hecho yo vi que la superintendencia de bancos ha distribuido y ha informado de una cantidad importante de empresas que están siendo liquidadas y que necesitan que la gente vaya a buscar su dinero. Tengo entendido que esta es una primera etapa apenas. En esa primera etapa, ¿de cuánto dinero le estamos hablando? Que la gente ha dejado ahí, que la gente ha olvidado. Suponemos que si ustedes están saliendo a decirlo, es porque hay gente que incluso quizás ni sabe. O hay gente que estaba esperando que se liquidara, porque también hay casos de personas, tengo una amiga que entró mucho dinero en una financiera y ya quisiera ella que esa financiera se esté entregando el dinero. ¿Qué casos específicos así podríamos estar encontrando? Sí, primero es importante entender de qué estamos hablando. Nosotros tenemos actualmente, bajo nuestra responsabilidad, que es el departamento que dirigimos, o la dirección, como se le llama, que se llama el Programa de Instituciones Financieras Intervenidas en Proceso de Liquidación. ¿De dónde salen estas entidades? ¿Cuáles son? ¿Por qué están acá? Bueno, estas entidades pasaron por un proceso de liquidación, que cesaron de operar, previo a la promulgación de la ley actual, que es por la cual nosotros nos regimos, la ley 18302. Algunas de estas entidades cesaron de operar hace más de 20 años, algunas inclusive 30 años. Tenemos una de ellas que salió, que dejó de operar en 1989. Entonces, wow, desde 1989 aquí. Exactamente. Entonces, estas entidades en su mayoría salieron de operar, salieron del mercado, si se puede decir así, antes del 2002. Entonces, nos referimos a entidades que están antes de esta fecha. Estas entidades, ¿por qué estamos buscando los dueños? Bueno, lo primero es que la regulación dicta que los ahorristas tienen que presentarse a reclamar esos fondos. ¿Qué pudo haber pasado? Primero, es posible que no todos se presentaran a reclamar los fondos. Como mencionabas anteriormente, es posible que fuera de un familiar y que la persona no lo sabía y esta persona falleció. Puede ser que se hayan presentado a reclamar los fondos, pero que en ese momento no se disponía de dinero para devolverlo, ya que estos procesos son un poco complicados y extensos, porque implica la venta de los activos que tienen estas entidades para hacerlos líquidos y poder responder ante las responsabilidades que tenemos con estos ahorristas. Y que con el pasar del tiempo, pues, se hayan olvidado de esto, hayan perdido la fe en el proceso, lo cual nos lleva el día de hoy a esta iniciativa, a este esfuerzo adicional de que, bueno, no nos quedemos esperando que vengan a reclamar estos fondos, vamos a salir nosotros a buscar los dueños de este dinero. En esta etapa inicial, como mencionábamos, estamos hablando de 22 entidades, alrededor de 2.000 ahorristas y un monto aproximado disponible para la devolución de 98 millones de pesos. 98 millones. Y cuando ustedes ven los casos individuales, ¿qué casos así puede tener? ¿Cuánto dinero puede tener una persona? La verdad es que varía. Tenemos rangos que distan. O sea, puede ser desde 1.000 pesos hasta, o sea, 1.000.000, 2.000.000, 200.000 pesos. O sea, varía. Hay de todo. Me reí muchísimo porque me llamó un tío y me dice, ay, aparecí en la cuenta y me busqué. Y entonces tiene 3.500 pesos. Y yo, bueno, me brindas una carne. Es de 3.500 pesos. 3.500 pesos. Pero igual, o sea, hay productos de cientos de miles, de millones de pesos que están disponibles. Por eso es importante que accesen y consulten para ver si son uno de los favorecidos. Sí, además que 3.000 a 3.000 se hace, no hay por qué dejar tu dinero. O sea, porque esencialmente. Exacto. No nos queremos quedar con el dinero de nadie. Bueno, entonces a la gente le vamos a recomendar entrar a la página de la superintendencia de bancos. Realmente lo tenemos en la página de ProUsuario. De ProUsuario. Ok, perfecto. Vamos a entrar a ProUsuario. Señor director, si usted puede acompañarnos en eso, de que entremos mientras estemos aquí a ProUsuario, para que la gente pueda ver la página ProUsuario. Así como se lo estamos diciendo a la gente, ProUsuario.gov.do, y si pone ProUsuario, sale de una vez. Para que hagamos el ejercicio en el aire de entrar y veamos qué es lo que vamos a encontrar al entrar a la página y entonces la directora y la subdirectora de operaciones de la superintendencia de bancos puedan explicarlo. Esas empresas están siendo liquidadas. Es como una liquidación, es un cierre. Algunas de estas empresas se habían declarado en quiebra, hubo algo irregular. ¿Por qué generalmente? O sea, ¿qué fue lo que pasó con este conjunto de empresas que hoy ustedes están diciendo a la gente? Ven a buscar los chialitos que tú tenías ahí. Claro. Son empresas que a la hora de promulgarse la ley monetaria y financiera estaban en proceso de liquidación. Entonces, al culminar, todavía no se han culminado los procesos precisamente porque nos quedan ahorristas y hay que cerrar los ciclos. Los ciclos, conforme nos indicaba Nicole, son ciclos que hay que cerrar para la parte de liquidación de los inmuebles y de los activos. Si no vendemos activos, no tenemos con qué pagar y no podemos cerrar los ciclos. Por eso andamos buscando a las personas para poder devolverles sus ahorros. Hay distintos causales por los cuales una entidad puede pasar por un proceso como este. Ahí le voy a pedir a Isabel que me apoye un poco porque la ley anterior, que era del 65, la 708, que fue la que dio las causas para que estas entidades entraran en ese proceso, no sé si son parecidas a la actual, pero en la actual pueden ser varias razones, incluyendo una salida voluntaria, donde es la misma institución que se acerca a nosotros, la misma entidad, y nos dice, quiero salir de, quiero cesar de operar. O sea que hay distintas razones por las cuales pueden pasar por un proceso como este. Aquí tenemos, esa es la página de ProUsuario, usted entra ahí y dice dinero, busca dueño. Entonces vamos a darle, señor director, a buscar el dueño. Vamos a la sección de consultas. Consultas, ok. Ajá, la última de abajo que dice productos en entidades en liquidación. Ah, mira, ah, mira que bien. Sí. Bien, ahí salgo yo, hola, ¿cómo estás? Para abajo, por favor. Ajá, vamos. Entonces aquí tenemos dos cosas, desde ahí podemos hacer la consulta, o sea, ir al buscador, pero igual pueden ver todos los logos de las entidades que están ahora mismo en la campaña. Ah, sí, ahí están todas las empresas que se están liquidando. Exactamente, ahí están los logos, que sabemos que las imágenes a veces nos ayudan más que los nombres. Igual justo encima donde dice presione acá, ahí están las preguntas frecuentes y están listadas. todas las entidades que están participando. Por encima de los logos, dice presione acá, creo que es al final ahí ese sello. Exactamente. Y ahí pueden ir a preguntas frecuentes. Hay una pregunta que tiene el listado de las 22 entidades que están participando en esta primera etapa. Entonces aquí la plataforma nos permite hacer la consulta de dos formas. Primero tiene la consulta en línea, podemos acceder allí. Y si alguien quiere hacer la consulta de manera presencial, pues entonces le va a llevar a un programador de citas para que pueda programar una cita y visitarnos. De igual manera, estamos disponibles de manera telefónica. Nos pueden llamar al 809-731-3535 y le vamos guiando. Lo que queremos es que cualquiera que sea el medio por el cual se acerquen a nosotros, poder estar disponibles para ellos. Aquí tengo una televidente que dice que está intentando entrar, pero que le está pidiendo un código. No entraría, seguro no entró en el ámbito correcto, ¿verdad? Sí, verifica acá. Sería aquí en consulta en línea. Consulta en línea. ¿Cómo quieres consultar? Ahí. ¿Cómo quieres consultar? Y ahí vamos, déjale a ver. A la izquierda, por favor. A la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Ok, déjale. A ver qué pasa. Vamos a ver, estamos esperando. Está, sí. Está cargando. Está cargando, pero se ha tardado en cargar. Pueden venir nosotros hasta que cargue. Sí, eso está cargando como... Acá está. Ahora, finalmente. Entonces, acá nos da la sección de consulta, el buscador. Seleccionamos cómo queremos consultar, que puede ser nombre, apellido, cédula, RLC en caso de que haya sido una empresa, porque hay empresas que tenían certificados en estas entidades, o pasaporte en caso de que haya sido una persona extranjera. Entonces, aquí simplemente podemos poner el apellido o el nombre, y luego le damos buscar, y nos va a dar las diferentes opciones que haga juego con la información que nosotros suministramos. Si ponemos edit, por ejemplo, nos va a salir todas las edit, y ahí entonces uno se identifica. Feble ya esa... Exactamente. Entonces, una vez nos identificamos, seleccionamos, y entonces va a empezar el proceso, donde me va a solicitar de acuerdo a quién está solicitando. Esa es una de las preguntas, si es un propietario, si es un heredero, o si es un apoderado. Entonces, si es el titular de la cuenta, pues le va a pedir que adjunte su documento de identidad, y le va a preguntar también que vaya suministrando los documentos que tenga disponible. Si es un heredero, en caso de que haya fallecido, como comentamos anteriormente, pues tendrá que suministrar los documentos que avalen, que es la persona que puede solicitar esos fondos como heredero. Y que no es para coger solo él solo. Exactamente. Tiene que llevar la distribución de heredos. Tiene que llevar, exactamente. Y la entidad financiera nunca se comprometió a eso. Exacto. Y quizás no es un heredero apoderado, sino un apoderado, porque puede ser que mi mejor amiga viva en New York, su sede que se identificó allí, y que yo la haya apoderado a ella para que pueda hacer la solicitud y retiro de los fondos. Luego que se suministra la información, pues obviamente nosotros validamos y revisamos cada uno de los documentos. Como digo yo, gromeando allá, asegurarnos de que no subieron una foto de su abuelo en Rolo. Y luego que confirmamos que los documentos están correctos, pues entonces se continúa el proceso para hacer la devolución de los fondos. Hemos dispuesto dos métodos para realizar la devolución. Puede ser por cheque o puede ser vía transferencia en el banco de su preferencia. Eso se iguala en la plataforma. Se le pregunta cómo quiere recibir los fondos. Y de acuerdo a lo que seleccione el ahorrista, o la persona que está completando la información, pues así nosotros procederemos. Bueno, me están compartiendo una imagen. Yo se la voy a suministrar a ellas porque aquí pudimos entrar. Que dice consultar solicitud, tipo de solicitud, cédula, pasaporte, documento de identidad, y luego dice código de solicitud. No sé por qué. Esto no lo está compartiendo ahora mismo. Yo se lo voy a compartir a ustedes. Muchas gracias. Es posible que si la persona, voy a mencionarlo, una vez se identifiquen e inician el proceso, completen su nombre y nos suministren su correo, le va a llegar un correo. Revisen, por favor, su correo no deseado. Le va a llevar un correo que le va a dar un código para que usted pueda continuar el proceso justo donde lo dejó. Ejemplo, yo soy heredero. Y dije, soy un heredero, suministré mi información. Y de repente me pide mi documento de identidad y yo lo adjunto. Y después me pide, ok, ahora por favor, adjunte el acta de defunción y la determinación de herederos. Ah, pero yo tengo que llamar a mami para que me pase esa información porque yo no la tengo a mano. No hay problema. La plataforma se autoguarda lo que usted haya suministrado hasta ese momento. Y entonces por eso en el correo, a través de ese código, cuando usted entre, ya va a tener su cédula adjuntada, que fue el documento que usted suministró. Y cuando usted tenga los demás documentos, pues entonces sigue el proceso justo donde se quedó. Es posible que eso es lo que esté pasando con esa persona. De todas maneras, vamos a verificar con nuestros programadores. Sí, le paso la información específica para que ustedes vean qué están haciendo. Mira, hay gente que está hablando desde Estados Unidos. No importa dónde esté. No importa. No importa dónde esté. Hay gente que está en Estados Unidos a esta hora de la mañana. Gracias por estar, a la gente que se está identificando en esta transmisión en vivo de este viernes. Es pro-usuario. Pro-usuario, ¿dónde queda? Nosotros tenemos dos localidades para pro-usuario. Tenemos una acá en Unicentro Plaza, que está en el primer nivel. Y también tenemos una dependencia en Santiago, que está en la avenida 27 de febrero, creo que al lado del supermercado nacional. Entiendo que en el caso de pro-usuario, ahí se hacen todos los reclamos. Cuando usted aparece un consumo en su tarjeta, que usted no está de acuerdo, cuando tuvo un problema con un banco. Y le voy a preguntar a ustedes que son de operaciones de la superintendencia de banco. No tienen que ver necesariamente con este tema. Ayer me planteaba una jovencita que como estudiante universitaria no le querían abrir una cuenta en un banco. ¿Eso es posible? Dice, porque no tenía ingresos fijos. Y yo me lo encontré tan extraño. En otros sí se lo abrieron, en una asociación, pero un banco formal no quiso abrir. Y entonces pregunté y encontré al menos tres casos. La verdad es que los tres casos están referidos a una misma institución bancaria. Pero, ¿yo tengo que demostrar ingresos para yo tener mi cuenta? Entiendo que lo prudente es que esas personas abran una reclamación a través del pro-usuario. Pueden hacerlo a través de la página web. Hay una sección para los fines. O de igual manera, haciendo una llamada telefónica al 809-731-3535. Allí le van a tomar su solicitud, su reclamo, le van a dar seguimiento al caso y le van a atender de mil amores. Sí. ¿El tipo de reclamo más frecuente que hace la gente para ustedes? Los intereses de las tarjetas. Los intereses, sí. Sí. Ese es un tema que siempre ha sido cargo sin reconocer. Esos son de los más frecuentes. Bueno, ya finalizando, ¿qué más usted le diría a la gente que está en situaciones? Hay algo muy importante, que este servicio es gratuito. Y por favor, que nadie se ponga a decirle, di que miren esto. Que te llegó la herencia. No, miren, yo te voy a ayudar. No es necesario. Este servicio es totalmente gratuito y fácil. Así que, miren, no va a llegarle una herencia de repente. Ay, esa gente, no, no voy a mencionar, que después me dicen de todo. Sí, yo dije un día que cómo era posible, y no hay un programa que haya sido más comentado que ese. No les gusta, ¿no? Porque ellos dan por seguro esa herencia. Entonces, no hay herencia. Es decir, ese pariente, ese familiar guardó ese dinero y entonces tiene la posibilidad de recuperarlo. Esa es la idea. Lo que sí que, como mencionabas al principio del programa, es posible que no estemos en conocimiento de que un familiar tenía esos fondos ahí y que haya fallecido. O sea, que por eso es que es importante. O sea, no se pierde nada haciendo la consulta. Para decirle la cantidad que tiene y si tiene, por ejemplo, yo tengo un abuelo o mi padre, entonces yo digo, ¿y si papá entró algo de dinero? Entonces, la cédula que tengo que poner es la de papá, ¿verdad? Puede poner la cédula de su papá, pero igual como le comentaba, poniendo el apellido y el nombre. Ah, va a salir de una vez. Le van a salir los matches. No sé cómo se llama. Pero ya ustedes saben, entonces, es como, pongo el nombre y el apellido. Pone el nombre y el apellido. De la persona que yo sospecho que pudo haber ahorrado. Sospecha y ahí le va a salir la información. Con respecto a los montos, pues nosotros no podemos dar esa información directa. Eso no sale así. No, porque, o sea, imagínense que pongan que son familia suya y de repente le llega la información y comienzan a llamar. Ah, él tiene más dinero lo que dice. Pero sí le va a llegar un correo y le va a decir el rango. Si tiene 5,000 pesos, le va a decir, ah, usted tiene, sí tiene un producto en tal entidad y está entre 1,000 y 10,000, entre 100 y 500. Hagan esa consulta. No cuesta nada. Es entrando a la página de ProUsuario. Ya ustedes vieron el proceso. La persona que tuvo alguna dificultad, yo le voy a pasar ese dato. Pero si tuviesen alguna dificultad, también pueden llamar. Vamos a ratificar el número. 809-731-3535. Es importante, entonces, que sigan los casos para que puedan comprobar y puedan verificar y no pierdan su dinero. Nicole, Isabel, gracias por estar esta mañana. Gracias por recibirnos. Que tengan buen fin de semana. La gente, bueno, anímense ahora a consultar a ver si les sale eso como regalo de padres. Un dinerito con el que no contaban. El que no guardó, no tiene. Esto no, o sea, él sí guardó o la familia suya guardó. Esto no sale de que de repente. Gracias, señores. Voy a ir a la pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de lo que está siendo viral en la red esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!